¡Ey! ¡Ya déjalo lucir! ¡Ey! ¡Ya déjalo brillar! Una Kyurima creamos, si juntos cabalgamos Y todo irá mejor, si siempre, siempre ¡Ey! Todos en cualquier lugar, cada pony lo hará Con su brillo lo lograrán Si compartes, ya verás, casco al corazón, dirás ¡Ey! ¡Ponis, ponidos! ¡Hay que estar! My Little Tony, deja tu marca